Hola pues, caballeros sobre el tema de la erradicación, ¿cuál es su opinión en cuanto a esto? Pues la verdad pues que está un poco mal pues porque nosotros nos metemos a deudas para sembrar esta siembrita porque de ahí comemos y luego el gobierno no nos ayuda con nada, nosotros hacemos carreteras, pero es de nuestra propia costilla que lo hacemos. ¿Cuánta gente está la que siembra en este lugar caballero? Pues aquí todo, toda esta área, todos, todos siembramos. Todos siembran. ¿Cómo está la cuerda ahorita? ¿Cuánto les están pagando? Pues ahorita está barato. ¿Cuánto? No pasa de unos 500 que sale la cuerda. La cuerda, ¿cuánto es lo que ustedes invierten? Se invierte unos de 5 mil para arriba. Para arriba. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene esta comunidad? Aquí hay como unos 3 mil habitantes. ¿Cómo se llama esta comunidad? Aquí es Pajates. Pajates. Pajates, ¿qué es lo que ustedes le están pidiendo en esta oportunidad al gobierno? Pues lo que queremos es que así como ahora que ya cortaron la siembra, pues que nos ayude, pues que mande semillas mejoradas. Y luego si nos puede ayudar con unos envernaderos, pues les agradeceríamos el gobierno o de dónde viene esta. Les queremos pedir, o si nos puede mandar maíz, comida para nuestros hijos, pues que nos mande, porque nosotros nos metemos a préstamo para sembrar esta siembrita, porque no tenemos otra alternativa. No tenemos salidas, y luego nuestras carreteras, que si él se viniera a dar cuenta, pues no, no tenemos nada aquí, hecho por el gobierno. Ajá. ¿En los últimos meses han vendido ustedes la pasta o no se ha vendido? Pues no se ha vendido ahorita. No se ha vendido. ¿La onza? Ajá. La onza. Sí. ¿La gente siempre viene a comprar entonces? Sí, vienen cuando tiene precio vienen, pero ahorita no hay nada. No hay nada. Ajá. Ahí está.